¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de cacería de monos. El día de hoy venimos aquí a la delegación... Venustiano Carranza. Pues vamos a ver qué tal, porque siempre se ponen muchísimos juguetes en un tianguis que tengo, de hecho, aquí a mis espaldas. Bueno, esto es un circo. Por aquí hay un tianguis. Vamos a ir a ver qué encontramos. Hay algunos puestos interesantes. Ya me di la vuelta la otra vez. Entonces, pues vamos a ver qué tal, va. Esperemos que encontremos algo, porque fuimos a Estación Juguetera este fin de semana y la verdad es que estuvo pues bastante leve, no había nada, no grabé nada. Había mucho Lili, Ledi y Kenner, pero yo no colecciono esas colecciones. Entonces, pues por eso mejor no grabé nada. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Bueno, bueno, vamos llegando y nos encontramos un puesto de Hot Wheels que tiene bastantes cosas interesantes. Una de ellas es este coche de Mario Kart, que la verdad me llamó la atención porque es diferente a eso, simplemente porque no trae el personaje. Yo creo que me voy a llevar este y por aquí veo las nuevas variantes del de Minecraft, que es el Minecraft, pero pues ya hecho como si fuera un pedazo, un bloque de tierra, ¿no? Ya no está pintado como la vagoneta. Tiene también estos Batimóvil, que también estos aparece... Bueno, creo que justamente este es el que aparece en el juego, o no es cierto, creo que es este, pero en el tono de este, así como azul. También este de las Tortugas Ninja, pues también apareció ahí en el nuevo Hot Wheels, el Hot Wheels Unleashed. Y pues acá tenemos también el de Mickey Mouse, este está bastante chido. Este me dice que está en $90 pesos, es un poco más caro. Y los de Mario Kart, que están bastante geniales. Tenemos aquí el huesito. Creo que el más caro que me dijo fue el Baby Mario. También está bastante, bastante chido. Y veo que ese cupo es variante, porque trae otro cochecito que dice One Up, ¿no? Como de una vida. Tiene la Daisy, el Donkey Kong. Están bastante chidos. Y pues de estos de acá yo creo que me voy a llevar el Tesla Truck. Que también está bastante chido, ¿no? Que decían que era el War Tug, pero sin cargar gráficas. Entonces yo creo que me voy a llevar este y el de Mario. Este no sé, porque tengo un montón y solo son variante de cartón. Pero está bastante chido. Creo que tiene un buen surtido de piezas. También me llamó la atención este. Que es como un bocho, pero animado, ¿no? Está bastante, bastante chido. Las motos casi no me gustan, pero también tienen ahí algunas. Y pues también tienen algunas de Cars. Aquí los pueden ver. Entonces vamos a llevarnos por primera compra del día estos coches de Mario. Y pues a ver qué más encontramos, ¿va? Bueno, miren, ya encontramos el primer puesto que tiene pues bastantes cosas coleccionables. No solo de Star Wars, sino como en general. Y, miren, este no lo había visto. El casco de Darth Vader, pues ahí todo calcinado. Tiene pues también de la Retro Collection. Que serían estos de aquí, el IG-11 con el mandaloriano. Este Boba Fett me hace falta, creo, porque no sé si me falta el del Retorno del Jedi o el del episodio 5. Espero que no se alcance la música que tienen aquí junto. Si no, ya estaré cortando el video por el copyright. Por acá tenemos también la carbonita de Han Solo de la Vintage Collection. Creo que esta solo llegó en línea aquí a México. Entonces, pues es una buena oportunidad. El Gris, que creo que ese sí no llegó nunca, nunca a México. También el Jump Trooper de Rebels. Está bastante genial. Y miren, este de aquí es una pieza también ya de hace bastante tiempo. Cuando la Trilogy Collection hicieron como crossover con la Vintage. Salieron como seis de esos empaques. Creo que son seis o siete. Está bastante genial. Estos de paquetes dobles, creo que son dobles. Ah, no, estos sí vienen individuales. Donde la única manera de conseguir el de Obi-Wan, creo que este es. No sé, tú hacen de Anakin. Era con este paquete y el de Maz Kanata. El de Maz Kanata está bien raro, ¿no? Se ve mejor Maz Kanata siendo un carro, ¿no? Que el personaje en sí. Vamos a ver. Estos también están bastante interesantes. Algunos me dicen que casi no grabo Action Fleet. Y es que no grabo Action Fleet porque literalmente son realmente complicados de encontrarlos. Estos pues tenían las portadas de los libros de Heir to the Empire. De hecho, Black City se acaba de hacer prácticamente lo mismo en su línea de seis pulgadas. Y pues este tenía algunas figurillas bastante interesantes. De hecho, en algunos de estos paquetes me parece que viene No Mission Rider. Y no me acuerdo que otros personajes. De hecho, aquí vienen, miren. Creo que no, creo que no eran estos. Bueno, viene el Almirante Throne. Viene Mara Jade, el Witch and Tiles. El Keep Duron. Es un personaje también que nunca tuvo otra figura más que dentro de estas figuras. Y pues dentro de estos vienen esto. Viene, por ejemplo, el Sun Crusher. Un arma bastante popular en el universo expandido. Y pues aquí están, miren, el Sun Crusher. Aquí hubiera estado bueno, ¿no? Que emitieran alguno de esos. Este pues son de estos libros del volumen uno de la trilogía de Jedi Academy. Unas novelas bastante extrañas, la verdad. Pero estaba genial, ¿no? Que sacaran cosas del universo expandido de este calibre. Pues en aquella época. Algo muy interesante, ya hablando de Micro Machines, también. Es esta pista de las Pod Racers. Esta pues incluye la nave de Anakin y la nave de Sebulba. Estaba bastante genial. Como les digo, fueron de esta marca. Y pues las Action Fleet también creo que por acá tienen algunos paquetes pues muy interesantes. Micro Machines también sacó varios sets de estos. Que incluían un lanzador de las Pod Racers. Entonces también incluían la arena de las Pod Racers. Y además pues unos sets individuales donde podías encontrar prácticamente todas las naves que viste en la película. Además de la nave de Sebulba y Anakin. Donde realmente podías tener al piloto externo a la nave. Este de aquí no lo había visto. Este de The Mandalorian. Creo que es un modelo de papel para armarlo. Viene el Sunscrawler y la Razor Crest. Es un model kit. Esos la verdad me da un poco de miedo llegarlos a armar yo. Porque son algo complicados a la hora de estar cortando. Muchas veces tienes que cortar piezas. Entonces eso se me hace un poco complicado. Y algo interesante también acá es la Naboo Royal Starship. Que esta es un juego. Es como el operando pero basado en Star Wars completamente. Está bastante genial este tipo de cosas. Porque muchas veces lo único popularzón de estas sagas. Pues fue las figuras de 375 ¿no? Y estos paquetes son realmente complicados de encontrarlos. Está bastante interesante. De hecho si le pones la tapa pues ya queda como una nave. Y pues estéticamente creo que eso se agradece bastante cuando eres coleccionista ¿no? También por aquí tenemos al E.T. con su sudadera. Estos también están chidos. Es muy raro encontrar figuras del E.T. Y aún más de Star Trek ¿no? Aquí tenemos algunas. Tenemos el Mr. Potato Head de Artuditu. Este está chistosón. Yo lo tuve hace muchísimos años. Pero no me acuerdo si era de ese mismo empaque. Y miren por acá tenemos más de Micro Machines. Que estos ya son un poquito más recientes. Este pues ya está basado en las secuelas ¿no? Este ya no es tan viejo como los que les mostré hace rato. Tenemos un paquete de Rogue One. Creo que aquí el exclusivo creo que es este. Y realmente creo que es solo por la hombrera. En 5 puntos de articulación. Pero viene a traer al famosísimo Consomé Panchi. Al Pau. Y a un Dead Trooper. Que los Dead Troopers salieron por todos lados. Pero este tiene unas variantes de pintura en el traje. Porque se supone que ya está ahí. En plena batalla en Scarif. También tenemos el droide sonda del imperio. De Black Series. También bastante chido. Y pues unas cosas que... Yo no lo había visto. El Jimmy Neutron. Estas figuras ya tienen un montón de tiempo ¿eh? ¡Maldición Jim! ¡El socialismo no funciona! Viene Jimmy Neutron y Goddark. Y también otras cosas interesantes. Pues son las Titanium Series de esta época. Esa saga volvió como 3 veces. Y las 3 veces se canceló. Y miren. Ahorita que estaba muy de moda el Spider-Verse. Pues aquí están los primeros de las películas del Doctor Octo. Y tenemos al Sandman. Y aquí arriba miren. Estas figuras también son un poco extrañas. No son tan raras. Pero son de episodio 1. En una escala pues más pequeña. No sé por qué la sacaron en esa escala. Pero hubo bastantes de esas marcas. Tenemos más figuras. Por ejemplo acá de... Creo que esto se llamaba Meteor aquí en México. Los Highlander. Tenemos también algunas figuras de Galactic Heroes. De Play School. Que fueron la línea como para niños más pequeños. Estaban realmente interesantes esas piezas. De hecho ahí tenemos un Dartmole con su Speeder. Este que pueden ver aquí. Y de esos también existen muchísimos. Son muchísimos paquetes dobles. Entonces creo que estaba... Estaba interesante el concepto que tenían. Hay unos personajes que la verdad me gusta muchísimo. Cómo se ven. Como este Heimerhead. Había unos personajes que les favorecía muchísimo. Cómo se veían en estas nuevas entregas. Y miren acá abajo lo que estoy viendo. Son estos paquetes ahora sí de Action Fleet. De hecho aquí tienen como una... También un lanzadero de Speeder. Bueno de Pod Racers más bien. Está bastante genial. Esto complementaba a veces las pistas. O luego era independiente. Me parece que este es independiente al circuito que vimos acá atrás. Esta figura también es bastante interesante. Basada en los sneak peek del episodio 1. Como pueden ver Mace Windu tenía un sable azul. Porque pues no estaba definido. Fue hasta episodio 3 que Samuel E. Jackson dijo. Quiero el sable morado y pues ya. Fue por eso. Y pues por acá tenemos los del episodio 1 de Naboo. Déjenme ver si lo puedo sacar sin hacer un desastre. Estos estaban muy interesantes. Me gustaban bastante estos sets. Yo tuve estos cuando fui muy muy niño. Nos costaban bien baratos antes en los tianguis estos. Estos sets costaban como 50 u 80 pesos. Realmente eran muy baratos. Y ahorita ya son un poco complicados de encontrarte. En el droide con la Stab. Y al Jar Jar Binks. Entonces por acá abajo también tenemos. Creo que ahí sí tira algo. Ahorita le digo. Por acá tenemos lo que es Dark Mold con Qui-Gon Jinn. Y la moto de Dark Mold. Este está bastante genial. Está bastante genial porque estos sets se conectaban como con esta especie de puentes entre ellos. Entonces también estaba chido que tuvieran esta acción de aquí. Por eso se llaman Action Fleet. Porque por ejemplo si movías esta palanca de aquí. Pues la moto de Dark Mold se movía. Y Qui-Gon pues también. Haciendo el efecto de que le estaba tirando un sablazo. De hecho me parece que ahí viene como un diorama con la Naboo Royale Starship. Una estampita ahí. Pues bastante completos la verdad estos sets. Muy geniales. Y hay unos más grandes que son la casa de Anakin. Y creo que un hangar de POTS. Luego miren no tengo contexto de estos. De lo que Academia de Policía. No sé si tienen basados en la película. Pero yo tengo la comisaría. Y de hecho ahorita se la presté a mi hija ya eternamente. Para que juegue con ella. Yo jugué mucho con ella. Y nunca los había visto las figuras. Y de hecho la comisaría de Kenner es bastante cara. Pero pues la mía está toda incompleta ¿no? De hecho aquí les voy a dejar unas fotos. Para que vean que la tengo ahí en la casa. Y la tengo desde hace años. Y son Kenner estas piezas me parece. Aunque aquí dice Yoxa. Creo que la comisaría si es de Kenner. Pero las piezas se me hace raro que no traigan el logo de esa empresa. Habría que investigarlo. Porque realmente no tengo ni idea de cuándo salieron estas figuras. Mira una otra colección que me parece bastante underground. Son los Kubrick. Estos pues ya vieron que aquí son exclusivos de Toy Rose. Producidos por Tommy. Y pues estas figuras. He visto algunas que llegan a precios realmente altos. Realmente altos. De hecho se llegan a vender individuales. De hecho la mayoría son individuales. Pero estos paquetes pues como fueron exclusivos de esa tienda. Pues hay bastantitos ¿no? Y miren para las fechas navideñas también están estos sets del 2004. De que salieron con Saga Collection. Estos son dos Yaguas como intercambiando regalos. Y pues también existen algunos otros ¿no? Por acá tenemos otros sets de Action Fleet. Miren allá arriba de los Ewoks. Tenemos uno del universo expandido. Ojalá lo pudiéramos más de cerca. Que es el de Dash Render con el Prince Isor. Y por ahí le dediqué un video al Prince Isor para que lo vayan a ver. Y pues tenemos el de el episodio 6 con la barcaza de Yaba. Pero aquí es una Skiff. Acá tenemos al otro Boba Fett del Retorno del Jedi. Y también tenemos una saga bastante complicada hoy en día. Que son estas de Play School. Que son un poco más grandes. Yo recuerdo haber tenido alguno. Y la verdad quién sabe qué fue de ellos ¿no? Pero estos también fueron unas sagas pues bastante arriesgadas. Por parte de Play School con la licencia de Star Wars. Y por acá tenemos todavía algunas otras piezas. Como el General Raykan. Este vale bastante la pena por el tablero que trae. Es un repack de hecho de Saga Collection. El Raykan no el tablero. Tenemos también un Turbo Tanque del Episodio 3. Y algunas otras cosas como Hot Wheels. Y creo que ya de este lado pues para los que les gusta el Señor de los Anillos. También hay bastante contenido del Señor de los Anillos aquí miren. Toda una pared llena de esta colección. Y pues de hecho ahí continúa ¿no? Y pues más figuras por acá. De hecho ahí hay unos sets más grandes miren. Y figuras luz también del Señor de los Anillos. Para los que les guste pues esta franquicia. Ahí lo dejo yo no. Yo no voy a opinar nada de ellos porque neta no conozco nada de esto. Y también hay figuras luz de Star Wars. Entonces pues la verdad bastante bastante contenido en este stand que encontramos. Encontramos un Pinball. Creo que es como de los 90. También un juego de estrategia de episodio 1. Que prácticamente son los de los de batalla naval. Pero pues basado completamente en la saga. Y una nave de Play School también de esas pues ya bastante tiempo que no las veía ¿eh? Y también tenemos por allá unos rompecabezas. La verdad creo que este tipo de cosas a veces son más difíciles de encontrar. También por el hecho de que no son tan buscadas ¿no? Pero ya que están aquí la verdad es que sí valdría bastante la pena tener algo de esto en la colección. Espero que no se escuche todo el ruido de fondo. Pero miren lo que encontré. Está el Arctrooper El Fordo en $1,500 pesos. Y pues se me hizo bien raro ver Clone Wars ¿no? Ya no es tan común llegar a ver Clone Wars en estos lugares. Hay unos en buen precio. $4,50. Este está en $500. Ese creo que así es el Rex. Cuando van ahí a las misiones en Ortoplutonia creo que se llama el lugar. El Grievous está bastante chido. Saga Legends del 30 aniversario. Los conceptos de Ralph McQuire tienen varios conceptuales. Y algo que me gustó fue esta Shaq D. Nada más que la bronca que le veo es que tiene unas cintas ahí arriba. Pero bastante bien en $600 pesos. Está muy genial. Tiene halcón de Dooku. Y pues vintage bastantes en general. Tiene algunos de las oleadas recientes. Pero este Fordo sí se lleva aquí como el premio de las cosas que tienen aquí. Y pues tienen algunas otras interesantes. Como Lobby One que está aquí de Clone Wars. Creo que también son de las sagas nuevas. Pero hay cosas bastante interesantes. Y tiene muchísimos años que no veía Clone Wars en estos lugares. Bueno amigos ya regresé aquí a la casa. Pues la verdad es que encontramos bastantes cosas interesantes de Star Wars. Creo que el puesto que grabamos. Creo que fue el segundo puesto. Es donde más cosas tienen respecto a muchas franquicias. Y la verdad me impresionó bastante ver por ejemplo El Señor de los Anillos. De Jimmy Neutron. Tenían incluso de Tron. Y pues de bastantes bastantes cosas coleccionables. Yo les recomendaría precisamente por ese puesto. Y me parece que también se pone en el Rock Show. Pero pues por toda esta temporada va a estar en la delegación Menustiano Carranza. También encontramos pues estos Hot Wheels. Que estos sí los compré. Que fue el Tesla Truck. Este también ya lo quería desde hace bastante tiempo. Brilla bastante genial el coche. Como que sí es totalmente metalizado. Y también el Kart de Mario Kart. Ese está bastante genial también. Ya después salieron los que traen su personaje. Pero este me hacía mucha falta. Que era como el coche estándar de esta saga de Hot Wheels. Espero que les haya gustado este video amigos. Si no eres de la Ciudad de México. También otra gran opción para comprar en línea. Pues es Galas Collectibles. Ya saben que yo siempre los estoy recomendando. Y la verdad es que es una tienda que tiene muchísimo surtido. De hecho ahorita por temporada. Pues están ofreciendo bastantes descuentos. Bastantes promociones que puedes checar en su página de Facebook. Y también en su Instagram. Entonces recuerden que Galas Collectibles. Trae los mejores precios ahorita por temporada. Los links a sus páginas están en la descripción de este video. Y pueden mandarles mensaje. En caso de que estén buscando alguna pieza. Que no tengan en el catálogo. Para que ellos se las coticen y se las consigan. Entonces pues vayan a checarlo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo en estos videos de cacería. Pues la verdad es que ha habido bastantes eventos en la ciudad. Pero pues también es un tanto complicado. Porque hay mucho tráfico. Hay mucha gente. Y pues todavía se habla un poco del tema pandemia. Pero pues hemos estado yendo. La verdad es que con todas las medidas de seguridad. Y bueno. Si tienen algún otro lugar que me recomienden. Para ir a buscar figuras. Déjenlo en comentarios. Para ver si nos podemos lanzar. Pues antes de que acabe el año. Y pues muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!